Esta es una invitación de la Dirección de Investigación y Extensión de la Sede Bogotá. Estamos trabajando en torno a la iniciativa institucional 4.0, que tiene como objetivo mostrar las capacidades, los desarrollos de los grupos de investigación, de nuestros estudiantes, de toda nuestra capacidad que tenemos en la sede de Bogotá, para convertirnos en el eje articulador de estas nuevas tecnologías, de estos nuevos desarrollos en torno a la Cuarta Revolución Industrial. Queremos invitar a los profesores, a los académicos, a los investigadores y a todos los que hacen parte de nuestra comunidad académica a vincularse a esta iniciativa, que pretende hacer presencia en proyectos y en estrategias que se están movilizando en este momento a nivel de país, para que la Universidad Nacional de Colombia siga siendo vista y reconocida como ese proyecto cultural colectivo de desarrollo tecnológico de la nación. Entonces queremos invitarlos a que se vinculen a estas herramientas, a estas estrategias.